¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En este caso tendremos el Realme Note 50 y te voy a enseñar a cómo tener dos pantallas o dos aplicaciones más bien abiertas al mismo tiempo. Comenzamos. Bien, yo tengo aquí mi aplicación de clima, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, ejemplo, tengo una aplicación que yo quiero utilizar tipo, no lo sé, vamos a abrir alguna aplicación vamos a poner, no sé, Google Chrome no la tengo iniciada aún pero pues vamos a utilizar Google Chrome. ¿Qué pasa si yo quiero al mismo tiempo utilizar la calculadora o al mismo tiempo poner, no sé, un video o una canción o lo que sea aquí mientras estoy haciendo algo en Google Chrome? Pues tendría que salirme de la aplicación ir a la otra aplicación, ejemplo, no sé, Facebook ejemplo, no estoy diciendo que lo voy a hacer y pues tendría que estar navegando entre las dos aplicaciones salirme, ir a Google Chrome o con este botoncito moverme entre las dos aplicaciones pero hay una forma de hecho para poder utilizarlas al mismo tiempo simplemente tengo que darle aquí en el botón del cuadrito voy a presionar la bolita y le voy a dar en la opción de dividir en la parte ahora simplemente tengo que seleccionar otra aplicación no sé, Facebook y de esta forma tengo las dos aplicaciones al mismo tiempo si te das cuenta aquí tengo una rayita esa rayita me permite subir o bajar ambas aplicaciones solo que cuando yo excedo un límite pues se me cierra la aplicación por ejemplo ahí ya se cerró y ya solo tengo una aplicación al mismo tiempo tengo que volver a hacer el mismo proceso vamos a hacerlo con otra aplicación esa no lo permite a ver con llamadas ahí está de esta forma podemos tener dos aplicaciones al mismo tiempo ¡Gracias!